El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México está comprometido con el desarrollo sostenible de América Latina y con la labor de la Cepal porque coinciden en las agendas. La participación de la sociedad, la consistencia entre políticas públicas, un enfoque de derechos, un compromiso con la certidumbre para generar valor y una visión sostenible del desarrollo son elementos esenciales para lograr el desarrollo con igualdad que promueve la Cepal. Al encabezar la ceremonia de inauguración del 36º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el primer mandatario compartió la experiencia de México en cuanto a los cambios estructurales. Considero que nuestra experiencia puede ser útil para que cada uno de sus países avance en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. La primera lección es que el diseño y aplicación de las políticas públicas se enriquece sin duda con la participación de la sociedad. Una segunda lección es que debe haber consistencia y complementariedad entre las distintas reformas y políticas públicas. Y una tercera lección es que la agenda pública debe tener un enfoque de derechos. Uno de los pilares de esta administración es promover una verdadera sociedad de derechos. Es decir, asegurar que todos los derechos consagrados en nuestras leyes apliquen de igual manera para todas las personas. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Peña Nieto recordó que México es uno de los fundadores de este organismo internacional. Por ello, su firme convicción en la tarea que desempeña la Cepal para promover el desarrollo de América Latina y el Caribe. Hoy ratifico el compromiso de mi país con la integración y el desarrollo sostenible de nuestra región para hacer del continente americano un hemisferio de inclusión y prosperidad. Con información de Araceli Rivera, Notimex.